Si el señor alcalde es un mentiroso, no cumple. Todos los alcaldes que se sientan a trabajar dicen esto voy a hacer, este otro voy a hacer y después no lo cumplen. Hasta la actualidad, van 15 meses de la gestión municipal liderada por el alcalde Samuel Nureña y la promesa del ordenamiento del transporte público. Hasta el momento es una deuda pendiente en la ciudad de Chocope y peor aún, en el anhelado terrapuerto que se anunció en su momento, demostrando hasta la fecha poca o nula capacidad de gestión municipal. Estamos ubicados en el paradero del distrito de Chocope y observamos una triste realidad respecto a una de las propuestas de campaña más recurrentes, el ordenamiento vehicular. Algo que realmente no se ha visto nada en concreto, ningún tipo de avance, porque vemos que un sinnúmero de vehículos parquean a diario donde se les antoja, tanto embarcan como desembarcan en donde ellos quieren. Así como lo vemos en imágenes en este momento, señalamos tanto unidades de vehículos de colectivos, buses, autos particulares, mototaxis, realmente se ha hecho de Chocope pues lo que sea, lo que han querido conforme a sus necesidades. Nadie quita que en la oferta y la demanda cada quien opte por un tipo de trabajo alternativo, como el ser conductor de algún tipo de vehículo, brindando el servicio de transporte público. Sin duda, pero hay una situación pendiente a la fecha que es este ordenamiento vehicular. ¿Quién se ha preocupado hasta ahora de regular el transporte público a nivel de este distrito? Crear un terrapuerto urgente, crear un terminal terrestre para todas estas unidades y realmente lograr lo que ensueña el pueblo de Chocope y del Valle de Chicama, que es realmente un debido flujo vehicular ordenado. Y la vía peatonal y de tránsito pues que tengan prácticamente unos límites. Entonces, es en esa línea pues que vemos que hasta el momento no se ha resuelto nada. La escasa o poca capacidad de la administración, la gestión pública, ha logrado hasta ahora absolutamente nada. En concreto, sigue tan igual que otras gestiones. Como vemos, las empresas de buses como El Dorado y otras, ahí atrás hay Yeico Amaya, que son transportes interprovinciales. En realidad, todos ellos parquean donde se les antoja. Es igual la mototaxi, los vehículos particulares, el comercio ambulatorio se suma a ello y es que realmente no hay un control absoluto de nada. Parece que las autoridades están sentadas en sus laureles. En ese sentido, pues, el llamado sería a concientizar y exhortar a las autoridades que logren un terminal en el tiempo más corto posible. Hasta ahora no se ha resuelto esta propuesta de campaña que es muy recurrente en la época electoral y que hasta la fecha, pues, vemos que ningún terminal se ha logrado ni siquiera, pues, para ordenar los diferentes tipos de unidades que pertenecen a empresas de asociaciones de colectivos y buses interprovinciales. Esta es la triste realidad que tenemos a la fecha, siendo, pues, este el corazón del Valle de Chicama es el desorden público a vista y paciencia de todos. Esto es lo que se ha convertido en nuestro querido distrito y que realmente brindan una mala imagen a nivel del Valle de Chicama. Ahí van llegando cada unidad conforme se les ocurre. Van parqueando los trailers de caña. Son otras unidades que se apropian, pues, a vista y paciencia de las autoridades de nuestro querido distrito de Chocope. Ahí ven, al margen derecho de su pantalla, unidades parqueadas que hacen tránsito a Escope, a la mano izquierda a Paiján, y la unidad da vuelta a donde quiere. Esto es nuestra triste realidad en Chocope. Para finalizar, concluyo diciendo que esto es un trabajo mancomunado. Pero, sin duda, el ordenamiento de nuestro distrito empieza con el gobierno local y de la mano en un trabajo consensuado con el gobierno provincial. Sin duda, esta es la explicación que buscan muchos con respecto a nuestro distrito de Chocope en subdesarrollo. Lamentablemente, esto es lo que vemos a diario que ocurre a la vista y paciencia de todos. Se espera, sin lugar a dudas, que se ponga énfasis en esta problemática social y se mejore el transporte interno en la ciudad de Chocope, con más orden y modificación de paraderos de vehículos menores para mejorar el ornato de la ciudad y brindar una mejor imagen a los visitantes.